por tu informe. Por otro lado, una policía es una de las cuatro personas que murieron cuando una camioneta se estrelló contra un salón de uñas en Long Island. La oficial Emilia Renhek, de 30 años, trabajaba para el cuartel de la policía 102. Su esposo es detective para ese mismo recinto. Las otras tres víctimas tienen entre 37 a 50 años de edad y las autoridades dicen que el conductor de 64 años estaba manejando bajo los efectos del alcohol. En el choque, cuatro personas murieron y nueve personas resultaron heridas. El conductor enfrenta cargos por manejar bajo la influencia del alcohol.